Irridicentes están escuchando el podcast de la novia madrina, el podcast dedicado a servirlas con brasas de fuego y panecillos dulces para que puedan salir de la religión y volar con las alas hermosas en el Espíritu de Dios. Salgan hoy del Valle de los Huesos Secos, está diciendo nuestra amada Paloma Plateada. Soy Rima Grace, ministra, consultora de etiqueta y entrenadora de vida. Especializo en el abuso narcisista, en la fe, feminidad y autoempoderamiento. Muy bienvenidas a todas ustedes, reinas de Dios. Hoy continuaremos con el final del capítulo número uno de cantar de los cantares del sabio rey Salomón. Entonces, no hay que perder el tiempo. Vamos a entrar en esto. Seguimos con el versículo cinco del capítulo uno. Dice, morena soy, pero soy, dice el Espíritu Santo, deseable, amada y codiciable al amante de mi alma. Podré ser morena, pero aún así el rey me ama. A través de la suciedad y el hollín en mi cara, en mi rostro, el rey se regocija enormemente en mí. Él encuentra deleite en mí, tal como Saúl ayudó deleite en el pastorcillo. El hijo de Isaí, el muchacho del arpa, de quien estamos hablando, primera de Samuel 16, 21, dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Bendito sea el Señor. Y es así como el Señor también nos ha dado la armadura completa de Dios, tal como dice en Efesios, tal como lo dice, la armadura de Dios. La recibimos así como David un día recibió también la armadura de Saúl. Bendito sea. Como las tiendas de sedar, sigue diciendo, morena, no deseada, por su tez morena, pero al contrario de lo que muchos creen, y por lo que se ha hecho mucha división, y han nacido grandes contiendas entre los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Esta tez morena no sólo se aplica a la piel bronceada por el sol, sino que la solamita es indeseable por su esclavitud, por su pobreza. El hombre juzga sólo por el exterior, y muchos olvidan que el cantar de cantares es pictórico. Si vamos a tomar estos versículos literalmente, entonces aplicaríamos el resto del libro. Lo tomaríamos literalmente. Tendría que ser tomado de esta manera. Pero sabemos que Dios siempre habla en el espíritu y también en lo físico. Así que no nos confundamos. La solamita sufre hasta el desprecio de los hijos de su madre. ¿Les recuerda a alguien? Recordemos a José, al bello José, a Jefté, hasta incluso a Abel, a Jacob, a David, hasta el mismo Señor Jesucristo. Y ella dice en el versículo número 6, Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Pero recordemos lo que dice Dios, aunque tu madre o tu padre te dejaran. Amén. Aleluya. Seguimos leyendo las tiendas de Sedar representan su pobreza, así como las cortinas de Salomón representan su estado real, su realeza. La solamita es una reina, una ester deseada por el rey de reyes. Amén. Aleluya. Y aunque ella guarda las viñas de otros, tal como lo hizo Israel en Egipto antes de que vieran su herencia en Dios. Entonces, ella es fragilidad y realeza. Pues hay cosa imposible para Dios. ¿Acaso no fue el Señor Jesucristo carpintero, siendo el rey de reyes y señor de señores? Vayamos al versículo 6. Vayamos. Así que no se fijen en su negrura, dice el Espíritu Santo, en su indeseabilidad, en su pobreza, en su rostro cubierto de oín, porque el sol me miró. La dura luz del día y sus adversidades, trabajando las viñas de otros en el campo, como lo hizo Israel en Egipto durante casi 500 años. Ahora recordemos de nuevo a Jacob, a José, a Jefté, a David. Cuando dice la solamita, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Ahí está José. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Y dice el Espíritu, ¿están descuidando su viña para cuidar las viñas de otros? Buena pregunta. Vayamos al versículo 7. Versículo 7 dice, Y es que la solamita, revela el Espíritu Santo, busca a su buen pastor. Vemos aquí el tema del pastorcillo que se convierte en un rey, tal como David. David, el hombre, exclusivamente según el propio corazón de Dios, el rey David, un modelo del propio corazón de Dios, aquel, aquel quien incluso en sus más grandes adversidades, en su desierto, jamás su corazón se apartó de Dios. Así como Jesucristo, su Señor, jamás dio pie a las palabras de la serpiente de antaño en su ayuno. Aleluya, aleluya. Jesús es el gran pastor, el pastor por excelencia. Amén y aleluya. Sigamos versículo 7. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Por qué? Yo, morena como soy, indeseable como soy, alejarme yo, apartarme de ti, mi amado. Sostienes mi corazón, oh gran pastor, en pos de ti correré, morena como soy, mirada por el sol. Me encanta, me encanta. Dice, junto a los rebaños de tus compañeros. Y es que la sulamita, revela el espíritu, está reconociendo su posición como sulamita, como cenicienta, trabajadora de las viñas, como una campesina. Ay, pero ya buscan, él añora la presencia de su amado rey, su gran pastor. Vayamos al versículo 8. Y él dice, amada, oh, si tú no lo sabes, oh, hermosa, entre las mujeres, el rey reconoce la realeza de su amada, la posición. Él mira tu valor. Sí, les estoy hablando a cada uno de ustedes individualmente en este momento, dice el espíritu. Él mira tu valor. Aun cuando tú dices, eres morena y bronceada por el sol, por tus adversidades, el amado te declara y te reconoce como hermosa entre las mujeres. Esta es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay Biblias que han omitido. Efesios 5.30. Pero yo les digo, dice Efesios 5.30. Ella, por quien el amado dio su cuerpo, su vida. Pues Cristo amó a la iglesia como un hombre. Debe de amar a su esposa. Amén. Amén, amén. Y aleluya, gloria a Dios. El versículo 8 sigue. Ve, sigue las huellas del rebaño. Ven y sígueme, dice el espíritu. Sígueme por el camino, por las huellas del rebaño. Apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Amén, amén y aleluya. Ven, deja las viñas ajenas, dice el espíritu. Y cuida de la tuya. Alimenta, apacienta a tus cabritas, amada. Haz lo que te he pedido. Alimenta mis ovejas, pastorcilla amada. Alimenta mis ovejas y ámalas, Pedro. Aleluya. Estoy allí, dice el espíritu. Entre ellas, dice el Señor. Al lado de ellas, lo puedo sentir. Al lado de ellas, donde estén dos o tres o más. Unidos en mi nombre, dice el rey de reyes. Entre los pastores. Porque fui recostado dentro de un pesebre. Honrado por pastores. Yo soy el gran pastor. Yo, yo, yo el rey. Habito entre ellos. Pues estoy en medio de ellos. Ahí, amada mía. Apaciento entre los lirios. Aleluya. Versículo 9, dice. A yegua de los carros de Faraón. Te he comparado, amiga mía. Y dice el espíritu. Es poder. Dice el espíritu santo. La realeza. La naturaleza. La realeza de la novia. Y también su furia. Veamos. Cantares. Capítulo 6.10. Dice. Imponente. Como ejércitos en orden. Aleluya. Aleluya. Continúa el versículo 9. Hermosas son tus mejillas. Entre los pendientes. Tu cuello. Entre los collares. Joyas de ajuar. De la novia. Pendientes. Collares. Zarcillos de oro. Dice el versículo 11. Zarcillos de oro. Te haremos. Tachonados de plata. Incluso. Vayamos a Salmo 68.13. Bien. Que fuisteis echados entre los tiestos. Serías como alas de paloma. Cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillez de oro. Gloria a Dios. El oro y la plata. Recordemos lo que dice Ageo 2.8. Mía es la plata. Y mío es el oro. Aleluya. Vemos la realeza de la novia. Tal como lo fue. Abrán. Realeza. Moisés. Realeza. José. Realeza. David. Jacob. Saúl. Salomón. Daniel. Aleluya. 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 Y el deseado. El más amado. El único. Quien es. Jesucristo. Yeshua. Hamashiach. Rey de reyes. Nos ha denominado. Realeza. Pues somos hijas. E hijos. Del padre. De luces celestial. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Versículo 12. Dice. Mientras el rey. Estaba. En su reclinatorio. Minardo. Dio. Su olor. Y es que el Espíritu Santo. Revela. Que nuestras oraciones. Tus oraciones. Sus oraciones. Son más fragantes. Que el olivo. Que la mirra. Que un jardín de rosas. Delirios. De todas esas. Bellas flores. Hechas por la misma rosa. De Sarón. Sus oraciones. Dice el Espíritu. Sus peticiones. Su arrepentimiento. Su merced. Ay. Su perdón. El perdón. Que dan a sus enemigos. Las oraciones. Por sus enemigos. Sus espíritus. Quebrantados. Más apetitosos. A Dios. Que el vino. Y el pan. Sin levadura. Escuchen. Esas. Esas oraciones. Dice el Espíritu Santo. Que provienen. De sus corazones. Sinceras. Sin levadura. Sus ayunos. Sinceros. Su arrepentimiento. Sinceros. Su obediencia. De corazón. Aleluya. Ese amadas mías. Es un nardo. Que llama. A el rey. Mientras él está. En su reclinatorio. Aleluya. 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 Fragancia. Olor más dulce. Más exótico. No existe. Para él. Lo escuchan. Esa es la porción. Es la porción. Del deseado. Del amado. Él dice. Me regocijo enormemente. Grandemente. Me deleito. Es mi delicia. Enormemente. En ustedes. Dice el Señor Jesucristo. Ay Padre. Cuánto la amo. Cuánto los amo. Cuánto los amo. Más. Que a mi propia vida. Bendigan en este momento. Dice el Espíritu Santo. Bendigan en este momento. La sangre preciosa. Del amado. Derramada. Gota por gota. Cada molécula. Bendigan en este momento. La sangre santa. De su amado Jesucristo. De su Rey de Reyes. De su Señor. De señores. De todo el principio. Y el fin. Lo que es. Él es. Y debe de ser. Nuestro universo. Nuestro mundo. Nuestra realidad. No un accesorio. Más aún. De lo que ustedes. Pueden comprender. Y entender. Y lograrán entender. Yo los amo. Dice. El gran. Señor. Jesucristo. Ahí demos las gracias. Al Padre de Luces. Por esta revelación. Y al Espíritu Santo. Por el fuego. Por esta brasa de fuego. Que la siento en mi ser. En este momento. Y demos gracias. Doy gracias. Por cada. Por cada una de ustedes. Que se sintoniza en este momento. Que esté escuchando. Y que escuchará. Y también. Quiero las gracias. A nuestro patrocinador. Que todo lo ha hecho posible. Por nosotros. Y regresaremos. En un momento. En el 21st century. To get started. Build your platform today. Muy bienvenidas. Muy bienvenidas. Seguiremos. Seguiremos. Vamos a seguir con el versículo 13. Dice. Mi amado. Es para mí un manojito de mirra. Que reposa entre mis pechos. Y vamos a hablar sobre esto. Dice el Espíritu Santo. Es muy importante. Dejar estas cartas sobre la mesa. Porque en la religión. Hay mucha confusión. En cuanto a este versículo. El Espíritu revela la sensualidad. Y la sexualidad. Ambas hechas creadas por Dios. Se encuentran en perfección. Santas. En estos versículos tan hermosos. Muchas personas leen el Cantar de Cantares. Y no logran entender estos versículos. Se les hacen muy oscuros. Muy ocultos. Y no dan mucho pensamiento a ellos. Pero es muy importante comprender esto. Porque esto es una alegoría. Entonces. Si no logran entender estos versículos. Sin dar pensamiento a la intimidad sexual. Estos versículos. Encuadran el amor. Tan grande que existe. Entre un esposo. Y una esposa. Todo dentro de la santidad. Tal como Dios. Hizo el matrimonio. Y es importante reconocer esta unión. Es importante recalcar. Que la alegoría de la novia de Cristo. Viene y se presenta en forma de una mujer. Y es la naturaleza de nuestro amado Dios. Que nos habla como si fuéramos pequeñuelos. Con ilustraciones y parábolas. Y vemos a la Zulamita como una cenicienta. Entonces Cristo mismo se aparece en revelación. Como un príncipe que viene a romper. El hechizo del dragón. De la serpiente de antaño. Es el gran amor que un esposo siente hacia su esposa. Se expresa. Se perfecciona en el gran y eterno amor que Cristo Jesús le tiene a su novia. Ese manojillo de mirra es el mismo amado que reposa en nuestros corazones. Amémoslo con fervor y deleite total. Sigamos al versículo 14. Rácimo de flores de aleña en las viñas de Engadí es para mí mi amado. Aquí hay más ilustración de ese ajuar de novia. Ese rácimo como ese manojillo siendo la rosa misma de Sarón. Pero el amado también. Escuchen. Alaba a la novia así. Como dice en capítulo 4 versículos 12 y 13. Huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Ay, qué bello, qué bello, qué bello. El Espíritu Santo es lo máximo, es lo máximo. Solamente Él puede escribir de esta manera. Solamente Él puede hablar de esta manera. Versículo 15 dice. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas. Y palomas, dice el Espíritu Santo, ternura, tiernos. Y el mismo Espíritu Santo, como lo reconocemos, es nuestra amada palomita plateada. Se apareció en forma de paloma. Del bautismo de Jesucristo. Y nuestro amado también es tierno, amoroso, gentil, galante. Como un príncipe de paz que es Él. Dulce, apetitoso como el vino, dulce, 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 como la miel. El romancero de todos los tiempos. Ay, no hay otro que se le iguale. Con sus ojos llenos de fuego, como dice Revelación. Pero tiernos como palomas. Pues Él puede ser y es ambas cosas. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Acaso el rey no solamente es el rey de reyes y señor de señores, pero también hijo del hombre, el vino, el agua viviente, el camino, la verdad, la vida, el avid, el ungüento. Pero, aleluya, 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 rosa y lirio es Él. El santo, 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 la gloria de Jehová. Aleluya. Versículo 17. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesonados. Y aquí el Espíritu se enfoca en algo que vamos a leer Marcos 8, 22 al 25, recordando al ciego de Bethsaida. Pero primero, todo aquí en este versículo, pequeñuelo, pequeñuelo, es vida, el cedro, las vigas, cipres, y es longevidad y hasta eternidad. Y si alguna vez han visto un cedro, es un árbol majestuoso. También el Espíritu nos recuerda que existe este paralelo espiritual entre los árboles y el espíritu del hombre. Vayamos ahora al hombre ciego, al ciego de Bethsaida, Marcos 8, 22 al 25, y dice así. El Señor Jesucristo dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue reestablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén, aleluya. Vean y recordemos lo que dice el primer Salmo, versículo 3. El Espíritu Santo nos quiere recordar. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dios lo promete de aquel bienaventurado que no anda en consejo de malos y medita día y noche en la ley de Jehová con gran delicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Alcen las manos en este momento, nada más agradezcan al Padre de Luces, agradezcan al Rey de Reyes, agradezcan a el Espíritu Santo, el fuego consumidor de Jehová. Por esta enseñanza tan maravillosa que cuando la di en inglés, el Espíritu Santo reveló tantas cosas, pero amado Espíritu Santo revela tanto también en el español. Hay que bendecir al Espíritu Santo de Dios. Y aquí concluimos el primer capítulo del Cantar de Cantares. Y cerramos con un broche excelente como los cedros la primera temporada de la serie de la Zulamita. Próximamente, el amado dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y la novia dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Ay, 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 estamos enfermas de amor por él. Y es que no hay más gran amor que el amor del amante y el amado, el romancero de todos los tiempos. Ese es Cristo, aleluya. Sintonícense, amadas, para esta nueva enseñanza y lo que revelará el Espíritu Santo, nuestra amada palomita plateada. Las quiero muchísimo y estoy tan contenta. Les doy la gran bienvenida a todas esas damas, reinas, tornas, soles, irridicentes de España, Madrid, Jalisco, México. ¡Ay! Bienvenidas, hermosas Zulamitas, reinas, esteres del Señor, hijas del Dios Altísimo. Y gracias por venir, por tomarse el tiempo, por sintonizarse a este podcast. Soy Rima Grace, entrenadora de vida. Es una delicia tenerlas conmigo, una gran bendición. Ay, el amado, las bendiciones del amado. Han aparecido algunas zancadillas del enemigo que me han prevenido, pero aquí estoy. Y a toda honra, honrando y dándole la gloria al Santo de Israel. Y oro por todos los días, por cada una de ustedes, que se sintonizan desde el norte, este, oeste y sur. Por bienaventuradas, sean ricas en las bendiciones de nuestro amado celestial, nuestro Padre de luces. Nuestro Padre, nuestro gran Padre de luces. No olviden que también tengo una página de YouTube bajo el nombre Grace S. González, Instagrama, bajo el mismo nombre Facebook, bajo el mismo nombre. Subo videos en vivo cada semana en inglés y luego la semana siguiente en español. También doy conferencias telefónicas. Hay más información en la descripción de este video. Como entrenadora de vida, soy una amiga motivadora, su porrista personal, la que les dice, échenle ganas y se asegura de mantenerlas creciendo en mente y espíritu para que se conviertan en águilas y vivan su mejor vida. Alcanzar ese potencial para que brillen más fuertes que los diamantes y los rubíes. Las quiero muchísimo, las quiero muchísimo, pero Cristo Rey las ama muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y recuerden a su amada palomita plateada. Es que Él las desea con una vehemencia, el gran embajador celestial. Ay, el Espíritu Santo, hermosura del Padre de luces, Cristo es el Rey de reyes, Señor de señores, alfa, omega, vino, agua viviente, principio, fin y todo lo entre. Ay, Pai para siempre y toda la eternidad. Y aquí las dejo con el gran tema de su regreso. Amén y aleluya. Las quiero muchísimo. Besos, abrazos a todas, a todas. Sintonícense pronto. Amadas son todas y bienaventuradas. Shalom. Salam. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.